Con una noticia del Papa Francisco, dándole las felicitaciones a la hermandad de Sonsonate por los 420 años de aniversario de la imagen de Jesús de Nazareno. Oiga hermano, solo la imagen de Jesús de Nazareno de Sonsonate, con 420 años, es más antiguo que este montón de sectas de garaje, como el Pentecostal, los adventistas, y pare de contar. Así es que me llena de orgullo ser católico, porque solo con una imagen se le demuestra que la iglesia tiene historia. Así es que vivamos esta Semana Santa con fe y deducción. Un fuerte abrazo en Cristo desde la distancia a la hermandad de Sonsonate de Armenia Sonsonate y también a la hermandad de Sonsonate de Jesús de Nazareno. Un fuerte abrazo en Cristo, bendiciones hermanos. Saludos a los santos en esta Semana Santa. Hoy me desperté con una noticia del Papa Francisco, dándole las felicitaciones a la hermandad de Sonsonate por los 420 años de aniversario de la imagen de Jesús de Nazareno. Oiga hermano, solo la imagen de Jesús de Nazareno de Sonsonate, tiene 420 años, es más antiguo que este montón de sectas de garaje, como el Pentecostal, los adventistas, y pare... Dios les bendiga a todos mis hermanos que ven los videos de este canal Rolando TV y a los amigos que nos visitan también, bendiciones. Les hago este video para que ustedes comprueben, tanto católicos como cristianos, ¿creen usted que esta es la manera adecuada de dirigirse a una iglesia que adora a Jesucristo, a una iglesia que se postra ante Cristo? Si tú, y le hablo al católico que estaba hablando aquí, si usted se cree amante de Dios, cree usted que esa es la manera adecuada de dirigirse a otra congregación, aun cuando tienen una creencia diferente, pero aman a Jesús, se postran a Jesús, aman al Espíritu Santo. ¿Usted cree que esa es la manera? Ahora yo le voy a contestar a usted. Dice, hasta una imagen es más antigua que las sectas. Y él mienta pentecostales y bautistas. Y nos llama Iglesia de Garaje. Le voy a decir una cosa que a mí no me da ningún coraje que usted nos llame así, ¿sabe por qué? Lo he dicho yo, para Jesús, para Dios, el templo no es tan importante como el corazón de los creyentes. Muestra de ellos que el Señor Jesucristo pudo haber escogido fundar su iglesia en el mismo templo de los fariseos y él hubiera querido, con la autoridad de los ángeles, se lo hubiera quitado, hubiera fundado su iglesia. Pero ¿dónde empieza la iglesia de Jesucristo? La verdadera, no la iglesia católica. Porque la iglesia católica, pues empieza en Roma, por eso se llama católica romana. Pero la verdadera iglesia, esa que usted desprecia, que se llama Iglesia Pentecostés, empieza en el aposento alto. ¿Qué era el aposento alto? La parte de una casa que habían rentado los apóstoles, primeramente, para hacer la Santa Cena juntamente con Cristo. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, después se les fue ordenado que se quedaran ahí quietos y ahí reciben algo tan importante que la iglesia católica jamás va a recibir, que es el bautismo congregacional del Espíritu Santo. Los 500 creyentes que estaban ahí fueron bautizados por el Espíritu Santo dentro de lo que se llama el aposento alto. Y si usted no sabe que ese es el aposento alto, era la parte de una casa, la parte de arriba, era como... Se le puede llamar como la terraza. Ahí era el aposento alto, una terraza de una casa. Ahí se fundó la iglesia de Cristo Jesús. ¿Ve? No era nada más parecido a un garage, la terraza de una casa, y ahí se fundó la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Dice usted que una imagen es más antigua que la... Bueno, que la iglesia pentecostal, pues ve que equivocado estaba, porque la iglesia empieza en el aposento alto. Dos mil y tantos años hace eso, no 420 años como lo que tiene su imagen. Y si para usted una imagen de madera, de piedra o de yeso, de lo que sea, es más importante que una iglesia llena del Espíritu Santo, pues ahí puedo ver que su fe está muy mal. Vamos a ir a ver otro video. La iglesia se llama católica porque se extiende por todo el mundo, desde un extremo a otro de la tierra, y porque enseña universalmente e infaliblemente toda y cada doctrina que debe llegar al conocimiento de los hombres en relación con las cosas visibles e invisibles. Fíjese lo que está diciendo aquí. Toda doctrina. Nunca mienta que solo la doctrina de Dios. Entonces dice toda doctrina visible o invisible que tiene que llegar al conocimiento de los hombres. Ahí está incluyendo la doctrina de Satanás. Hay que tener cuidado. Vamos a seguir oyendo. Celestiales y terrenales. Y porque trae todas las razas de los hombres a sujeción a la piedad, gobernantes y gobernados, educados y no educados. Y porque universalmente trata y se cura toda clase de pecados. Hasta ahorita no ha dicho que Jesucristo perdona los pecados. Ni ha dicho tampoco que hay pecados de muerte de los cuales Jesús dijo no recomiendo pedir. Dice él que en la iglesia católica se cura y se trata todo tipo de pecados. Fíjense cómo hasta ahí ha excluido la autoridad de Dios. Aquellos cometidos con el alma y aquellos cometidos con el cuerpo y posee dentro de sí todas las formas imaginables de la virtud en los hechos y en las palabras y en los dones espirituales de todo tipo. Volvemos y dice que en los dones espirituales de todo tipo ve que no hace diferencia entre dones espirituales de Dios y dones espirituales de Satanás. Eso es la iglesia católica universal. Esa es la iglesia que le han enseñado a usted a adorar. Mire lo que lo es la simbología. Un cordero. ¿Qué es eso? Una cigüeña o qué tipo de pájaro será. ¿Le parece eso cristianismo? A mí no me parece cristianismo. Esa es la iglesia católica universal. Y ya les dije yo que pronto vamos a saber quién es de verdad la iglesia universal. Porque la verdadera iglesia universal no es la iglesia católica, sino la iglesia que está pronto por salir a la luz, que es la unión entre todas las sectas. Y vaya sorpresa que se van a llevar los católicos porque ellos piensan que ellos no son una secta. Pero la Biblia dice que son la madre de las sectas. Cuando dice la madre de las rameras, está hablando la madre de las sectas. Esa es la iglesia católica. Y se va a unir a todas las otras chiquitas que tanto odiaba. Mormones, testigos de Jehová, musulmanes, judíos, hinduísmo, ateísmo. Todo se va a unir en una sola creencia. La verdadera iglesia universal católica. Es así, va a ser católica. Y adivinen qué. Solo van a tener una iglesia de oposición. Los cristianos evangélicos. Que independientemente sean bautistas, metodistas o lo que sean, van a tener que decidir si de verdad quieren ser una iglesia de Cristo. Y ya van a dejar toda esa división para llamarse iglesia de Cristo y para ser la iglesia perseguida. Porque esa debe ser la iglesia que va a ser perseguida. Porque va a ser la única oposición sobre la tierra, sobre la iglesia universal. Nos vemos y los dejo para verlos en el próximo video. Ojalá y Dios, a través del Espíritu Santo precioso, toque corazones de católicos para que se arrepientan y salgan de esa idolatría, de esa iglesia llena de imágenes, símbolos, y que en su credo, como lo acabamos de oír, reconoce que ahí no hay diferencia entre doctrinas de espíritus aceptan tanto la luz como las tinieblas. Algo que no es agradable ante Dios. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!